El mejor indicio para catalogar la siguiente como una anécdota real, es que se llamó a la policía, producto de un hecho que ocurrió en las afueras de El Paso, Texas, en el mes de diciembre del año 2014. Pero lo que quiero en verdad es que tú te pongas en los zapatos de este sujeto y cuentes qué hubieras hecho aquella noche en su lugar. Trabajaba en un autoservicio. Su turno empezó a la medianoche. Él dice que ha visto muchas cosas, pero que esta anécdota no sólo se lleva la torta, sino que es la más terrorífica de su vida. Era empajada la escuna. Todo iba normal. De memora que la tienda llevaba por lo menos 45 minutos sin ningún cliente. Cosa que, en una estación de servicio de la carretera, era más que usual. Pero se está acercando una anciana. El sujeto sale del mostrador para abrirle la puerta. La señora tiene la piel arrugada. Y es rara. Está usando bufanda. Guantes de mujer. Y uno de esos lentes de sol enormes. Que le cubren buena parte de la cara. Más allá de que llevar lentes de sol en plena noche es raro, el sujeto cuenta que las malas vibras que sintió lo perturbaron. Dicho y hecho. La señora dijo. ¿Podrías, por favor, salir un momento conmigo y revisar mi automóvil? Creo que algo anda mal con él. El tipo cuenta que la voz de ella era... Y cito. Profunda y cancerosa. Cortésmente, declinó. Le dijo que la política indicaba que no podía dejarla en la tienda sola en ningún momento. Pero que si quería, podía usar el teléfono sin problemas. La señora contestó. La señora contestó. Ok. Y caminó hacia el baño. Sale luego de cinco minutos. Y acerca al mostrador. Y dice. No hay papel higiénico. Podría salir y buscar un poco que en el baño del autoservicio que está afuera. Y a este punto, el sujeto se siente innegablemente alarmado. Así que ni corto ni perezoso se saca un aspasivo bajo la maldad. Va al baño de empleados que queda en la oficina tras él. Y le extiende el papel higiénico que había a él. Aquí tiene, señora. La mujer le contesta con un seco gracias. Y ya en este punto, el carácter de ella es tosco. Obviamente, algo la frustra. Vuelve al baño. Y se queda ahí otros cinco minutos casi que venidos a reloj. El sujeto no puede dejar de mirar la puerta del baño. Salvo cuando la señora saña. Ella se pone a dar vueltas por la tienda. Y él obviamente se da cuenta. Que sin recato alguno. La tipa se le queda viendo fijamente. Luego de unos quince horrorosos y largos minutos. En que la mujer está dando vueltas mirando entre comillas los anaqueles. Finalmente, sale de la tienda. Pero vuelve a los dos minutos. La máquina expendedora de gaseosas de allá afuera está dañada. Anuncia. Podría salir a ayudarme. Le di dinero y no me está dando lo que compré. El tipo dice que si hubiese sido cualquier otra persona habría salido sin problemas. Pero que a pesar de que lo oprimía con un sentido de la obligación terrible. Algo por dentro le gritaba que bajo ningún motivo, razón o circunstancia debía salir del resguardo de la cámara de seguridad. Nuevamente, se apoyó en su vieja confiable. Lo siento. No puedo salir de aquí. Es política de la tienda. Él afirma que eso puso de mi cibio mal humor a la tipa. Para hacerla corta. El sujeto afirma que ella. Durante los siguientes 30 minutos, intentó otras dos veces hacer que saliera. Llegó un punto en que amenazó por hablar con su gerente. Y que él amablemente le ofreció tarde el número de su celular. Pero que ni siquiera iba a salir tras el mostrador. Total que la mujer se calza. Y finalmente, sale de la tienda. Pero que durante los siguientes 10 minutos, podía verla en la vereda del frente, observándolo. Hasta que finalmente, se fue. La noche transcurrió sin problemas. Incluso llegó a atender a un camionero a eso de las 5 a.m. Cuando finalmente toca las 8 de la mañana y es su turno para salir, el sujeto se aproxima a su camioneta, que está a unos 20 metros allá, en el estacionamiento trajero. Y entonces, apilados en el asfalto, cerca de su vehículo, ve que hay una bufanda impecablemente doblada, con guantes de mujer y unos anteojos puestos encima. Los reconoce al instante y comienza a sentir el pavor acumulado en la carne. Era de la anciana. Y a esas 3 cosas, se agregaba algo más. El cabello de ella, o por lo menos, lo que ahora sabía, que era una peluca, abandonada al lado. Trata entonces, de imaginártela. Sin guantes, sin lentes y sin pelo. ¿Quién era esta señora? ¿Y por qué insistía tanto en que el hijo saliera de la tienda? Tú, independientemente de si eres chico o chica, hubieras tenido el mismo carácter que él. Admítelo con el corazón en la mano. Habrías tenido la presión, y hubieras acompañado a la señora, fuera de la tienda. Esto fue, el Búnker del Huerbo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!